Últimas noticias de Venezuela Juan Guaidó marca distancia de Enrique Capriles Estados Unidos pide la liberación de los seis de circo Conozca las reacciones internacionales a los indultos de Maduro Entérese cuáles son las más recientes cifras de coronavirus en el país Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal informativo Donde hoy, como todos los días, te presentamos las noticias más importantes de Venezuela Con análisis, comentarios y opiniones Recuerda permanecer hasta el final de este video Para que conozcas todos los detalles de las noticias que hoy te presentamos De inmediato vamos con Noticias de Venezuela Hoy El gobierno interino de Juan Guaidó publicó un comunicado En el que se deslinda completamente de Enrique Capriles Además de Stalin González Tras las negociaciones recientes con Nicolás Maduro El excandidato presidencial Enrique Capriles Y quien fuera el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Stalin González Parecen haber negociado con Nicolás Maduro La liberación de 110 personas O, digámoslo así, los indultos que decretó Nicolás Maduro Para 110 personas Algunos de ellos parlamentarios Que estaban inhabilitados políticamente Presos políticos Entre otras personas Que están vinculadas con los partidos que adversan a Nicolás Maduro Estas negociaciones de acuerdo con el comunicado que publicó el gobierno interino de Venezuela Encabezado por Juan Guaidó Se realizaron a espaldas de esta representación Este comunicado al gobierno interino fue publicado Tras una declaración del ministro turco Quien manifestó públicamente que se reunió con representantes de los partidos que adversan a Nicolás Maduro Para facilitar las negociaciones con este gobierno De cara a las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre Queremos ser categóricos Señaló Juan Guaidó Estas acciones se hicieron sin conocimiento Ni autorización del gobierno interino Y la Asamblea Nacional Además de los aliados internacionales Ni del acuerdo unitario alcanzado Y anunciado 27 organizaciones políticas Que agrupan a las fuerzas democráticas Y que ya han declarado públicamente Que no participarán en lo que llaman Farsa electoral Al respecto, también añade este comunicado Que se informa a los venezolanos Y a la comunidad internacional Su absoluto desconocimiento De estas negociaciones inconsultas Realizadas a título personal Entre el gobierno de Nicolás Maduro Y los dirigentes Enrique Capriles y Estali González A propósito, Enrique Capriles Publicó en sus cuentas de redes sociales Que por sus gestiones personales Habría conseguido la liberación de 110 personas Y señaló que hay quienes se terminan convirtiendo En lo que critican Conversar y negociar no es lo mismo Salvo que quieras manipular y mentir Ha dicho además que hablará con quien tenga que hablar Para sacar a los venezolanos de esta crisis Ya desde hace varios días Amigos, se habría comenzado A comentar que Enrique Capriles Estaría negociando Una posible participación En las elecciones parlamentarias Del 6 de diciembre Y de alguna manera Esto, este comunicado Que ha sido publicado por el gobierno interino Y las, digamos Palabras que luego Ha publicado también Capriles De alguna manera lo confirman ¿Ustedes qué opinan sobre este proceso de negociación? Como lo llama Juan Guaidó O de conversación Como lo denomina Enrique Capriles Por favor, déjenos sus comentarios al respecto Continuamos con las informaciones Y a propósito de estas liberaciones De presos políticos Que ya van Ya llevan más de 25 personas liberadas Estados Unidos ha hecho un llamado Al gobierno de Nicolás Maduro Para que libere a los 6 de Cidgo El llamado lo hizo específicamente El secretario de Estado Mike Pompeo Quien señaló a través de sus redes sociales Que estos 6 ex ejecutivos De la petrolera Cidgo Detenidos en Venezuela Dos de los cuales están Bajo arresto domiciliario Ya cumplieron más de mil días Desde su detención Y además enfrentan el riesgo De enfermarse o contagiarse De COVID-19 En un comunicado que publicó Pompeo celebró Que estos dos detenidos Que ya están En sus casas Con arresto domiciliario Hayan comenzado el juicio Sin embargo Lamento Que los otros 4 Aún permanezcan En las cárceles venezolanas Que cada vez son más peligrosas Donde la COVID-19 Continúa diseminándose Y amenaza sus vidas Recordemos amigos Que estos 6 ejecutivos Tomeo Badel José Luis Zambrano Alirio Zambrano Jorge Toledo Gustavo Cárdenas Y José Pereira Fueron detenidos En noviembre del año 2017 En una operación Tipo comando Y desde entonces Permanecen Sin todavía recibir Un juicio justo Por las causas Que se les procesa Continuemos con las informaciones Y ahora vamos a conocer Las reacciones internacionales Digamos más prominentes A estos llamados Indultos De Nicolás Maduro Y es que son Varias Y de diferente talante La primera que deberíamos De alguna manera Resaltar En este momento Es la de la comisionada De los derechos humanos En Naciones Unidas Michelle Bachelet Quien ha celebrado Estos indultos Anunciados por Nicolás Maduro Mientras Bachelet Lo celebra Estados Unidos Hace un llamado A no dejarse engañar Por lo que consideran Una trampa Asimismo La amnistía internacional Lo ve como Un paso positivo Sin embargo Considera que No deben Tomarse Como un acto De benevolencia Por su parte La Unión Europea Asegura que Sigue abogando Por el diálogo En el país Pero además Habla de que Pudiera ser Una estrategia Para dividir A la oposición Veamos Con más detalle Cada una De estas posiciones Michelle Bachelet Ha presentado Varios informes Sobre la situación De los derechos humanos En Venezuela Y ha sido Enfática Al denunciar Diferentes situaciones Que de alguna manera Desvelan Lo que son Los desmanes Del gobierno De Nicolás Maduro Sin embargo En esta oportunidad Ha señalado Lo siguiente La medida Beneficiará A muchos diputados Que habían sido Despojados De su inmunidad Parlamentaria Así como Asesores Y otros políticos Valoro Esta decisión Como un paso Significativo En los esfuerzos En favor De la apertura Del espacio Democrático Y de la mejora De la situación De derechos humanos En el país Esto es lo que Ha afirmado Michelle Bachelet La comisionada De derechos humanos En Naciones Unidas Una figura Que ha sido Fuertemente Criticada Por su Digamos Adhesión A los gobiernos De izquierda Y por su defensa Incluso A Nicolás Maduro En los primeros años Una defensa Que luego No pudo Seguir realizando Ante La cantidad De desmanes Que siguió Cometiendo Nicolás Maduro En su Uso Desmedido De la fuerza Y del poder En Venezuela Segunda reacción El secretario De Estado Adjunto De Estados Unidos Para asuntos Del hemisferio Occidental Michael Kozak Ha asegurado En sus redes sociales Que el último Ardit De Maduro Para hacer Que las próximas Elecciones Parezcan libres Y justas Es liberar De forma Condicionada Algunos presos Políticos Que fueron Injustamente Encarcelados Se refiere De esta manera A lo que considera Una trampa Y ha señalado Que Maduro Mantiene Detenidos De forma Arbitraria A cientos De presos Políticos Ni el pueblo Venezolano Ni la comunidad Internacional Se dejarán Engañar Por estas Acciones Tercera Reacción Esta vez Corresponde A Amnistía Internacional Dice lo siguiente La directora Para las Américas De esta organización Erika Guevara Rosas La política De represión Del gobierno De Nicolás Maduro Acumula Cientos De detenciones Arbitrarias Contra quienes Se atreven A cuestionarlo Estas liberaciones No deben Verse Como un acto De benevolencia Sino como Un paso Inicial Para la reparación De las injusticias Y arbitrariedades En una sociedad Sumergida En una profunda Crisis De derechos Humanos Otra De las reacciones Que han sido Bastante Fuertes Y críticas Ha sido Las de la Unión Europea Que ha Admitido Que estos Indultos Anunciados Por Nicolás Maduro Pueden Constituir Una maniobra Tramposa De Maduro Sin embargo Siguen defendiendo El diálogo En una intervención Que realizó La jefa De división De Sudamérica Del servicio De acción Exterior Veronique Lorenzo En la comisión De asuntos Exteriores Del parlamento Europeo Señaló Que comparte La preocupación Expresada Por varios Eurodiputados De que La medida Anunciada Por Maduro Sea una maniobra Estratégica Para dividir A la oposición Somos conscientes Ha señalado Que se trata De un movimiento Tramposo Que está Utilizando Nicolás Maduro En el parlamento Europeo Se ha criticado Fuertemente Que haya Como una posición Dubitativa O de duda Frente A estas decisiones Tomadas por Nicolás Maduro Y ciertamente Muchos Eurodiputados Han denunciado Que se trata De una estrategia Una trampa Verdadera Para legitimar De alguna manera Las elecciones Del 6 de diciembre Las elecciones Parlamentarias Además de seguir Dividiendo A las fuerzas Democráticas Y a los partidos Que adversan A Nicolás Maduro Antes de terminar Vamos a anunciarles Cuáles son Las más recientes Cifras de coronavirus Que ha registrado El gobierno De Nicolás Maduro De acuerdo Con su más reciente Reporte Se han sumado Cinco fallecimientos Para un total De 391 Además De 1.028 Casos Para un total De 47.756 Casos De COVID-19 Confirmados Pero 39.027 Ya se habrían Recuperado Para un 82% Esto De acuerdo Con las cifras Anunciadas Por el gobierno De Nicolás Maduro Amigos Muchísimas gracias Por permanecer Con nosotros En esta emisión De noticias Seguiremos Acompañándoles Así que No duden En darle like A este video Y suscribirse A nuestro canal Si aún no lo han hecho Hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!